Música Ya supe que andas averiguando que soy yo Como que te guste Y fue por el piropo que te eché en aquella calle Que lo tenía que echar Es que una mujer bonita, una mujer tan primorosa Es lo que yo necesito Que me pase por el frente, me desfile su figura Y se me vayan los ojos Es que yo también tengo mi corazoncito Yo también tengo ganas de quererte a ti En cambio yo si conozco tus detallitos Si te digo que me gustas no voy a mentir Y si ahora tú me gustas yo también Solo te voy a decir Que te tengo en la vida Que te ando buscando Que no quede nada malo lo que digan por ahí Que es mi última esperanza Que no te importaría Que me digas que no Y en mi pecho no hay nada Para que tú te aguantes Y me niegues tu amor Si yo a ti te tengo en la vida Si yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazon Yo te amo Yo te amo Yo te amo Apuesto que si vuelvo a verte por ahí Nos vamos a abrazar Es tanta la añoranza Que ando en sobrevuelo Buscando locación Porque ya no me equivoco Ahora donde pongo el ojo Si es bonita la conquisto Ya lo averiguaste todo Solo hay que buscar el modo De encontrar nuestro destino Si paso por tu casa Porque ya no me equivoco Que no soportaría Que me digas que no Y en mi pecho no hay nada Para que tú te aguantes Y me niegues tu amor Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando tú decidas Te pegué en el corazon Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazon Yo a ti te tengo en la vida Yo te apunto con fervor Pa' que cuando te decidas Te pegué en el corazon En el centro de tu corazon Yo te apunto con fervor Lo revés No me Lo revés Lo revés verlés